Señorías, hoy hablamos aquí sobre una solución que reclaman las y los vecinos de Simancas, del municipio de Valladolid. Desde Unidos Podemos estamos de acuerdo en que es necesario realizar un estudio informativo completo, porque si no se hiciera supondría incurrir en un acto ilegal. Como estamos de acuerdo, además hemos presentado dos enmiendas. La primera trata de realizar un estudio informativo completo y un estudio de impacto ambiental para la ampliación de capacidad de la carretera 62, a su paso por el municipio de Simancas, que contemple la viabilidad económica, social y ambiental de varias soluciones alternativas, que sea sometido a información pública, además de ser consultado y consensuado con todas las autoridades públicas competentes y con la plataforma de Ciudadana de Simancas. En nuestra segunda enmienda incluimos una demanda de los vecinos de Simancas, para que coste y no se les olvide, contemplar en todas las alternativas estudiadas la devolución o recuperación del trazado actual como travesía urbana al paso por el municipio. Si la opción finalmente es utilizar el trazado existente, queremos que se haga cumpliendo las demandas de la plataforma vecinal, aun siendo conocedores de lo que implicaría construir un tramo más largo. Estamos comprometidos con buscar soluciones factibles para las y los vecinos de este municipio de Valladolid, y por ello votaremos a favor, ya que nuestras enmiendas han sido incluidas en una transaccional. Muchas gracias.